Ya estamos, eh. Estamos, 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 estamos listo la cocción de estos panes maravillosos. Mirá el colorcito, la harina bien rústico. Rosetas de campo, ¿qué son estos, amigo? Están divinas. Vamos a presentar los panes en la panera. Mirá la picada que les armé, eh. Mirá lo que es eso. No, 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 yo sé que te querés pasar por la pantalla y compartir esta flor de picada con este pan casero. A ver, tengo la birra, tengo la picada, aceitunas, nueces y un pan casero divino. Estas rosetas que las voy a probar. A ver cómo está. Vamos a hacerla bien, ¿no? Vamos con un poquito de queso. Y un poquito de jamón. Ya todo, viste. A ver, mirá cómo está este pan. Golazo. Pero golazo, golazo, este pan. No puedo. Te juro que no puedo, pero de alguna manera tengo que terminar este programa. Pido perdón por esto, no se hace. Pero, ¿qué querés? Una picada, es algo informal. El programa de hoy, te enseñamos a hacer estas rosetas. Y yo ahora voy a tomar un poquito de birra y despedirme, amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.